El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Comenzamos este segundo bloque y seguimos con equitación. Así es, continuamos con lo que sucedió el domingo en el Carrasco Polo Club, que se disputó el clasificatorio para los Juegos Panamericanos 2019 para ver quiénes son elegibles. ¿Qué significa eso? Para que la gente entienda. Bueno, ellos, los que son elegibles, son las personas que cumplen con determinados requisitos de tiempo, altura, de rebar, obstáculos, bueno, todo eso van a ser elegibles para luego ver quién es clasificado para poder ir al Panamericano de Perú 2019. Y por lo tanto, entonces, la Federación Ecuestre Uruguaya trajo a un juez internacional que es el que está jurando precisamente quién va a pasar a ser elegible. ¡Gracias! 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 El pasado viernes se realizó un remate de caballos criollos en el local de Secade con la firma Zambrano y compañía. Así es, la clásica, la constancia. En este remate hubo un sorteo de un auto con los que preofertaron y los que compraron algunos de los esquinos. En total fueron 136 participantes y bueno, uno fue el feliz ganador de este auto cero kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!